El que conoce la Biblia sabe muy bien, Apocalipsis capítulo 16, verso 18, la Biblia dice que Juan el apóstol en visión, dice, vi relámpagos y oí voces y truenos y ocurrió un terrible terremoto, un temblor de tierra tan grande como nunca se ha visto desde que hay hombres sobre la tierra y el apóstol dice, sí, fuere grande ese terrible terremoto ¡Alamado sea Dios! Quiere decir que los científicos están muy acertados y Dios ha permitido que ellos descubran esa falla gigante del interior de la tierra ¿Por qué Dios ha permitido que descubran eso? Porque Dios es un Dios de tanto amor y de tanta misericordia que Él sabe que millares de personas en la tierra no creen a su palabra ni se molestan en la Biblia Entonces Él viene y levanta la ciencia para que descubra esa catástrofe que viene y se lo anuncia a la humanidad y salga en los periódicos que viene ese terremoto y que como 100 millones de personas perecerán ¿Y para qué Dios hace eso? Para que la gente crea y vea que la tierra está al borde de una catástrofe que esto está mal y se pondrá peor cada día y millares perecerán ¿Qué más dice la Biblia que va a ocurrir en ese terremoto terrible? Juan lo vio en visión Pocalipsis 16, verso 19 Juan dice, las ciudades de las naciones se cayeron Oiga, eso sí es una cosa inquietante Imagínense una ciudad como la ciudad de Nueva York Hemos predicado docenas de veces Que tiene edificios que cuentan de más de 100 pisos Ahora no solamente el famoso Empire State Building Ahora hay dos edificios de Melo Ahí en Brookings son más altos que ese edificio 100 pies y tanto, 100 pisos y tanto Y cuando ese terremoto sacuda a toda la tierra Y esos edificios gigantescos de Nueva York se desmoronen Y caigan por tierra ¿Cómo será eso? Por eso los científicos dicen Que 100 millones de gente morirán en ese terremoto Pero no es Nueva York solo Todas las grandes capitales del mundo Londres, Moscú, Tokio Las tremendas capitales de Sudamérica Hemos predicado en México varias veces Y Ciudad México, la capital Calculan que tiene 17 millones de habitantes La ciudad ama Sonríase que el Señor le ama Tiene tres veces más gente que la República Dominicana completa Esas son las ciudades San Pablo en Brasil Calculan que tiene 14 millones de habitantes Buenos Aires en Argentina Calculan que tiene 12 millones de habitantes Miren que clases de ciudades Y dice el apóstol Vi cuando las ciudades de las naciones se cayeron Le cayeron los edificios encima Millares de personas perecerán Eso viene No hay quien lo impida Los científicos lo predicen La Biblia lo profetiza Las predicciones de los hombres pueden fallar Pero las profecías de la Biblia Aunque pasen los cielos y la tierra Se cumplirán Alabados sea Dios Por eso es esta época De avanzar hacia Jesús Gloria a Dios Bendito sea el Señor Jesús